Música ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? ¡Con las manos ríos! Música ¿De qué te breende? No, 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 no hazelo de ti. ¡Tanto que viesse bien! ¡Adiós, ¡Con las manos! ¡Cáles vamos para los Estados Unidos juntos! ¡Bien! ¡Mira el coño, un compuesto! ¡Mira el pecho, comitos grandes! ¡Vamos a pegar la frente! ¡Cáles, te lo que queremos! Que, no, no, no! ¡Que noche, güey! ¡Dale, Bascali, te da carla empate! ¡Caralho! Gracias. Lo primero... Estoy pensando, ¿verdad? Regresar pronto. ¿Cómo puede ser? Esta próxima canción es una de esas que...